Ya tenemos en la línea a la licenciada en Derecho Roxana Luna Porquillo, ella es candidata del Partido de Revolucionario Democrático, perdón, Partido de la Revolución Democrática. Partido de la Revolución Democrática. Sí, lo que pasa es que con la R siempre se me va Roxana, perdóname, tú eres candidata a la Gobernatura en Puebla. Sí, oye, del PRD es más fácil decirlo, ¿no?, de la Revolución Democrática. Sí, adelante, adelante, Eduardo. Vas como candidata, ya Gali, Fayad y Blanca Alcalá parece que van en caballo de Hacienda, aunque se van picando los ojos y el ombligo, ¿no?, también. ¿A ti cómo te está yendo en las elecciones? Muy bien, Eduardo, la verdad es que hemos hecho una campaña totalmente diferente, con la gente, con cultura, con dinámicas que permitan concientizar a la gente. Y lo más importante, pues, tratar de caminar lo más que se pueda y estar más cercano a la gente ante estas dos posiciones de respilparro, por un parte del gobierno federal y por otra parte del gobierno estatal. Me dicen que el zapato cómodo y la camisa ligera, ¿así lo estás llevando? ¿Perdón? Me dicen que el zapato cómodo y la camisa ligera, ¿así lo estás haciendo casa por casa? Bueno, bien, bien, la verdad es que tranquilo, con mucho ánimo y además, cuando hay propuesta, pues, la gente logra diferenciar lo que representa uno y otro candidato. Gali ha prometido muchas cosas. Blanca Alcalá, otro tanto que ya hemos tenido oportunidad de conversar con ellos. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuál es el llamado a los ciudadanos en Puebla para propiciar un cambio? Bueno, primero distribuir la riqueza de manera equitativa. Fíjate que aquí se han concentrado los recursos en un solo sector, que son en las mega obras, y contrasta con que Puebla ocupa el cuarto lugar de pobreza. Es muy atendido el asunto del campo. El campo únicamente se vio beneficiado con unos cuantos mototractores, justamente también muy cuestionados por el costo de 117 mil pesos con valor real de 35 mil pesos. Y esa fue la campaña que implementó en el campo este gobierno. También la privatización del servicio del agua, que fue algo que afectó mucho a los poblanos. Y hemos planteado la derogación. Ya presenté la iniciativa hace dos semanas como parte de una agenda de decir nosotros si tenemos propuesta, si nos preocupan los poblanos, y que regresemos el servicio de agua a Puebla y no a los empresarios. Entonces, garantizar la ley de participación ciudadana, que todas las leyes que han generado inconformidad social en Puebla, que trajo como consecuencia más de 200 personas encarceladas, pueda transitar con una consulta. Y en esta está la ley de expropiación, que ha sido también muy, muy lacerante para los poblanos. La ley que autoriza el uso de la apuesta con la llamada Ley Bala, la venta del patrimonio de los poblanos, como es en la zona de Cholula. Y estos son los temas que traemos como agenda. Hemos planteado con los empresarios generar una política que permita generar incentivos para que toda la gente que contrate gente con discapacidad pueda tener mayor aportación por parte del Estado. Generar un gobierno de empresarios de micro y pequeñas empresas que pueda transparentar de manera eficiente. Pero lo más importante, les vamos a dar un año y medio de chance para que puedan ver si el negocio es productivo o no. Y si es que sí es productivo, se pongan al corriente. Mi gobierno no va a ser el que genere limitantes para que la gente pueda invertir en el Estado. Y además va a ser un gobierno acompañado por las universidades. Vamos a tener un consejo ciudadano, observatorio de ciudadanos, para ir viendo que cada una de las propuestas que estoy planteando puedan verse reflejadas, en ir avanzando, y la otra es también que por primera vez todos los jóvenes del Estado de Puebla van a tener un apoyo para su seguro social. Ellos me van a ayudar a sacar de la extrema pobreza con políticas públicas este cuarto lugar de pobreza que tenemos. Vamos a implementar el programa médico en tu casa, que es algo que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a implementar... Y que ha funcionado muy bien, ¿eh? ¿Perdón? Y que ha funcionado muy bien. Sí, vamos a implementar el programa de beca salario, que lo ha implementado un gobierno también perrevista, que es el de Morelo, para que todos los jóvenes no se queden sin estudiar. Nosotros planteamos que es necesario que Puebla tenga el mayor número de universitarios y gente profesionalizada para salir a campo. Oye, Roxana, fíjate que estoy recibiendo ahorita unos twitters donde me dicen que le exigen a Roxana Luna Porquillo respeto a las instituciones y a la figura del señor gobernador. ¿Cómo es posible que te hayas pitorreado en alfombra roja de Rafael Moreno Valle? Es lo que me están diciendo. ¿Qué hay con esto? Bueno, te quiero decir una última propuesta. Hay una propuesta de movilidad. ¿Cómo vivimos todos los poblanos de manera diferente? Y que esto permita cambiar la calidad de vida de los poblanos. Yo no me he burlado. Mira, sí tenemos que hacer de manera urgente una diferencia en lo que han representado los gobiernos. Santana, en su gobierno, impuso de manera de cuota o de manera obligatoria que por el número de ventanas que tuvieran los mexicanos tendrían que pagar impuestos. Ese fue Santana, ¿no? Sí. O también Rafael Moreno Valle. Hubo otro presidente, Díaz Ordaz, que también empezó a vender e impuso la tenencia y que se volvió ley. Y nosotros no nos quedamos atrás. Recordarás que la tenencia era para realizar los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Y nos los dejaron olímpicamente. Vamos a los poblanos. Aquí tuvimos un gobernador que inició el programa de su automulta y que ya se volvió un asunto nacional. Pero déjame decirte algo, Roxana. El señor gobernador Rafael Moreno Valle les vendió a los campesinos mototractores en ciento sesenta mil pesos cuando los mototractores costaban apenas diez mil pesos. Le sacó un dieciséis mil por ciento de utilidad con el chino, que es con el que me dicen que tiene ahí una cuenta de veinte millones de dólares de su guardadito. Ahí nada más, para que tengas tela de dónde cortar. Cortar al ciudadano. No, no me he burlado. Simplemente estamos visibilizando que en mi gobierno, porque fue una propuesta que yo hice, en mi gobierno, ¿no? Vamos a garantizar que se transparente el asunto de los fotomultas, porque tú sabes que está concesionado, en Puebla está concesionado todo. Entonces vamos a revisar para regresar ese impuesto a los poblanos y que lo más importante es generar una cultura vial, en donde también le demos oportunidad a los ciudadanos, primero de informarles en qué consiste el programa y que esto pueda tener garantías y certeza en donde todos los poblanos podamos participar y lo más importante de que sea un asunto preventivo, no un asunto recaudatorio en donde a la gente se le impone y que de alguna manera no sabe por qué hay cámaras escondidas y eso no lo podemos permitir que se abuse. Entonces yo creo que es todo un programa integral y yo creo que en el momento que la autoridad no nos habla con transparencia, no nos dice cómo está descargando todos los contratos de agua, de servicio público, del alumbrado que fue concesionado, de la rueda de la fortuna, de todas las franquicias que se han otorgado, pues creo que es importante llamar la atención de alguna manera y es eso, ¿no? Otorgamos un Oscar a estos gobernadores que se han sido muy ingeniosos en cuanto a su cobro de impuestos. Oye, ¿y qué opinión te merece que parte de la comunidad libanesa, habla de Tony Gally, que también es de la misma comunidad, y dice que era un donarie y ahora hasta ayer privado tiene? Mira, yo creo que es lamentable porque la gente está enojada, hay un hartazgo porque los funcionarios públicos han visto el ejercicio del poder para hacerse ricos. Y es una falta de respeto, un estado tan desigual en donde únicamente unos cuantos terminen generando la riqueza, pero para sus propios negocios, y lo más grave es que nos presentan un nuevo vuelo en Panamá y que este vuelo, ahora nos enteramos que es un asunto de negocios, ¿no? O sea, ese es el asunto de fondo. Creo que hay una molestia y no es posible que no se hable con la verdad y se siga lucrando con los espacios que se tienen para los poblanos. ¿Y qué piensas que se debería hacer para garantizar con un cambio de gobierno el que no se den estas prácticas y abusos de los funcionarios públicos? Gobernar con un código de ética, garantizar un gran acuerdo y mira, yo le he exhortado mucho a los jóvenes. A los jóvenes tenemos que estar dispuestos a tomar la dirección de este estado, de este país y que cambiemos esta clase política. En el momento que nosotros no decidamos participar, ellos seguirán haciendo negocio y generando mayor desigualdad en el estado. Creo que esto es importante y hacer un gran acuerdo con todos los ciudadanos y los funcionarios para gobernar con honestidad, con transparencia y justicia. Mira que la política es un bien que tienen los seres humanos que podemos explotar y privilegiarnos de ella. El problema grave que tenemos es aquellas personas que no tienen ética ni principios morales. Ojalá que tú con este código de ética y con esta propuesta que haces tengas el valor real de hacer el cambio allá en Puebla. Muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por tus comentarios. Bueno, pues yo te agradezco mucho y yo espero que todos estemos al pendiente de Puebla. Creo que los pueblanos necesitamos democracia. Los pueblanos necesitamos que haya participación de más partidos porque yo soy producto de no dejarme participar en esta contienda electoral. Tan controlado estaba este proceso de nada más polarizarlo entre el PRI y el PAN que era no dejar participar ningún partido. Ese es el problema que no entienden o que han generado más bien este gobierno es no permitir la democracia. Y yo creo que esto nos ha pedido como consecuencia pues un enojo y un estigma muy fuerte hacia el terror. Pero aquí estamos dando la lucha y dando sorpresas para este proceso electoral. Roxana, como bien comentabas hace un momento, se ha pretendido hacer la contienda entre dos, PAN y PRI. ¿Cómo has sentido? ¿Has ido creciendo? ¿Sigues en la misma tesitura? ¿Tienes apoyo de los ciudadanos? ¿Cómo te has sentido? Sí, muy bien, fíjate que muy bien, muy buena aceptación y lo más importante es que hemos hecho una cultura, una campaña, perdón, con mucha cultura, con un poco de sátira, con un poco de diversión y que eso ha generado pues una expectativa pues para los jóvenes, ¿no? ¿Y los números, tus encuestas, cómo andan? Bueno, yo, nosotros no tenemos dinero para hacer encuestas, son encadísimas, pero yo creo que la mejor encuesta va a ser la que nos den los ciudadanos el 5 de junio. Pues vamos a estar muy al pendiente, si nos los permites, te vamos a buscar en la próxima semana para que nos platiques cómo va progresando tu campaña allá en Puebla. Sí, con mucho gusto y te agradezco y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias.